El primer invitado es el expresidente Alejandro Toledo Manrique, que el día de ayer ya ha tenido la presentación de un documento de análisis del Partido Político Perú Posible, 120 días, balance de gobierno, y ha hecho ya algunas proposiciones y adelantos también de opinión importantes. Doctor Alejandro Toledo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Raúl. Yo, escuchándolo ayer, me preguntaba, en realidad, si valía la pena o no recordar su famosa frase yo pensé que era más difícil, y eso lo pronunciaron los primeros días de su administración, que no fue, no fue tampoco una administración fácil. Nunca gobernar en el Perú ha sido fácil, en realidad, por diversas circunstancias. Pero en este caso, yo lo que le pregunto es al líder político, que además está en una alianza, no con la persona, como lo han señalado usted y su esposa, sino fundamentalmente con el transcurrir democrático del Perú, y que por lo tanto hay que hacer viable o posible la presente administración, lo que le pregunto es si en efecto estamos en capacidad de entender que algo ha hecho que muy prematuramente exploten situaciones inesperadas, o esta exerencia, en realidad, de cosas que estuvieron contenidas, que el discurso y el calor de la campaña electoral, en la que también estuvo usted haciendo promesas y todo, suscitó en la gente una gran esperanza y una gran esperanza de cambio y de inclusión social, y de repente se encuentran con una prematura decepción a la que no es ajeno al mundo, como lo estamos viendo, usted mismo acaba de estar en el mundo árabe. Así que es una mezcla de impaciencia, de búsqueda de gobernabilidad, y al mismo tiempo de cierto temor a que en efecto los actores políticos principales vayan a usar demasiado el sentido crítico en un momento en el que, para decirlo con franqueza, el gobierno está tratando de asentarse. ¿Es así la descripción o no? Yo creo que dibujas el cuadro con mucha certeza, Raúl. Ese es el cuadro. Primero, creo que el Perú vive un embalse de conflictos sociales, un embalse que arrastra de la administración anterior. Conga es un buen ejemplo. Y también hay expectativas generadas durante la campaña por los candidatos, y en este caso por el presidente Ollantumala, a quien le toca gobernar. La convergencia de estos dos factores, la herencia, el embalse, las bombas sociales de tiempo que el gobierno anterior le deja al gobierno del presidente Ollantumala, añadido a sus expectativas que engendró hoy, le presenta un cuadro muy desafiante. Y yo creo que hay que mirarlo desde la óptica país. Aquí no es que es el presidente Humala solo. Aquí no es el presidente solo de los empresarios. Este es un tema nación. Y nos compete a todos. Es una primera reflexión, Raúl, con este sentido. Es decir, compete quiere decir los compromete, nos compromete a todos. Nos compromete a todos. Por eso ayer sugerí en la presentación del balance de los 120 días, uno de los temas que sugerí, es que de repente sería una buena idea si el presidente Humala convoca a los expresidentes de manera privada, reservada, y intercambiar opiniones pensando país en qué podemos ser de utilidad al presidente Humala. Bueno, por lo pronto no echarle más leña al fuego, ¿no es cierto? Hasta el momento está claro que la actuación de los grupos y dirigentes políticos ha sido de alguna manera de comprensión, de expectativa, diciendo veamos qué cosa hace el presidente. Pero lo segundo, en realidad, en esta situación hoy día, pudiendo haberse forzado las cosas en el Congreso, llamar a interpelaciones y todo, en general la oposición está manteniendo una expectativa, por así decirlo, comprensiva, de que la situación es difícil y que no se trata de echarle más pólvora al polvorín. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Mira, hay tres maneras de mirarlo. Los aciertos, los riesgos y los errores. Eso es lo que trata de plantear este balance de 120 días. Creo que el presidente Humala ha cumplido con ciertas promesas electorales. La ley de la consulta previa. El salario mínimo vital. Los ingresos por canos mineros. Pensión 65. La creación del Ministerio de Inclusión Social. Son algunos de los logros más legislativos que él está cumpliendo. Porque todavía no se ven resultados. Y son 120 días también. No me pidamos mucho. Lo otro es que él ha estado viajando al interior. Y está tratando y ha tratado de conversar, en fin, con la gente. A aproximarse a la gente. Y de hecho, donde ha ido, las cosas más o menos han resultado calmadas. Creo que hay que ser objetivo en este balance. Eso sí, yo creo que ha ayudado, le está poniendo mucha serenidad, le pone esfuerzo. Segundo, hay ciertos riesgos, no hay duda. No hay duda que las contradicciones entre agua y oro crean problemas. El presidente dijo en la campaña, ¿qué quieren? ¿Agua o oro? Y el pueblo dijo, agua. Bueno, en mi entender, agua es vida. Entonces el conflicto está entre oro y vida. Después se ha dicho el presidente, agua y oro. Después se ha dicho el presidente, con gabá. Días después dice, la empresa ha decidido suspender por pedido del gobierno el proyecto Conga. No hay que echarle gasolina al fuego, estoy absolutamente de acuerdo. Pero necesitamos reflexionar colectivamente qué hacer para que no se nos prendan en el sur, en el centro, en el norte, en Cañete. Yo creo que hay temas que podemos hacer. El gobierno es el del presidente Ollanta Humala, pero yo con mucha humildad, yo le sugiero que, primero, sería muy útil una mayor cohesión al interior del gobierno para tomar las decisiones. Eso supone remodelamiento del gabinete ministerial, supone una aproximación y coordinación mejor entre Ejecutivo y Congreso. Eso supone, en realidad, hablar con los agentes sociales más representativos. Porque el tema que le ha pasado a usted también, doctor Toledo, cuando fue presidente, es decir, el tema cuando las cosas empiezan a incendiarse es con quiénes tiene uno que dialogar. Y ahí siempre se encontrará con fuerzas que son enemigas del sistema y buscan, de alguna manera, una cierta esperanza revolucionaria, y aquellas otras fuerzas que son las de la mayoría silenciosa. No se puede decir que Cajamarca está incendiada. La gran mayoría de la población tiene que estar muy preocupada por la situación que vive esa región. Y, sin embargo, optan, pues, por una especie de encierro, no abrir las puertas de la casa. No, pero Raúl, no hay duda que para darle continuidad al crecimiento económico que el Perú viene experimentando en los últimos 10 años, se requiere de inversiones. Y troto por el mundo y encuentro una sed enorme por invertir en América Latina, en el Perú. Las inversiones son importantes, particularmente en el sector extractivo, minero, gasífero, petróleo. Pero también es cierto que las empresas no pueden tener un cheque en blanco para contaminar el agua. Sí, claro. Para contaminar el medio ambiente. Las comunidades que están alrededor de las minas también se sienten, oiga, yo también quiero ser partícipe de los beneficios de mis recursos naturales que están sacando. A eso usted le añade factores de extremo que quieren crear un caos. Se capitalizan. Le echan gasolina al fuego. Pero hoy día hay tecnologías que permiten hacer inversión minera sin contaminar el medio ambiente. Conga, son cuatro lagunas, tú conoces, Raúl. En una de ellas está la mina de oro. Pero las otras dos la quieren utilizar para depositar el desmonte de la laguna. Bueno, esa gente no puede tomar agua con mercurio. Esa gente necesita sentirse que también es beneficiario de los recursos naturales que están sacando. Entonces aquí hay un problema de balance. Hay un problema de balance. Y yo sé lo dificultoso que es para el presidente Humala. Porque una cosa es la campaña electoral y otra cosa es sentarse. Ya lo sabemos. Déjeme que le pregunte con toda franqueza al doctor Toledo, como siempre hemos conversado, lo siguiente. Su exposición del día de ayer es muy importante y además el documento es un documento serio. Equivale en realidad no a un programa de gobierno alternativo, pero sí fija los ojos en cada uno de los sectores y las cosas que son necesarias hacer. Sin embargo, sobre su caso se especula lo siguiente. Toledo no se repone de haber perdido la presidencia. Toledo tiene una relación muy curiosa con Gana Perú. Porque en definitiva apoya y no apoya, conversa y no conversa. Pide cosas, quiere ministerios y si no los obtiene de alguna manera tiene mal humor. Y finalmente el juego que está teniendo Alejandro Toledo, que sin duda, sin duda, no porque usted lo haya buscado, pero sin duda, si hay una aproximación entre Gana Perú y Perú posible, esto significa virtualmente, para decirlo con toda claridad, un cásico gobierno. En consecuencia, o se es aliado o no se es aliado. Más aún en un momento en el que en efecto el gobierno parece estar desconcertado. No hablemos todavía de debilidad. Y usted lanza esta otra tesis, militarización no. Entonces ya la cosa se vuelve más complicada. Concretamente, en realidad, doctor Toledo, y con toda franqueza, en el momento que el Perú vive, usted mismo lo ha señalado varias veces, no podemos correr el riesgo de poner todo lo avanzado simplemente en la molienda. Pero, ¿cuál es la actitud que hay que adoptar como un expresidente con respecto a la permanencia y que vaya un cierto éxito de la presente administración? Sé que está siendo periodísticamente provocador. No, el tema de la campaña electoral ya pasó, Raúl. Y ya se repuso usted el golpe, que fue un golpe duro, no me negarán. Obviamente. Para una persona que siempre he tenido el privilegio de ganar en cosas chiquitas, he tenido un golpe. Eso ya pasó. No, la realidad es que el presidente Humala es el presidente del Perú, número uno. Número dos. Perú posible no es un aliado de Gana Perú. Perú posible no está apoyando al presidente Ollanta Humala. Perú posible está apoyando a la gobernabilidad democrática del Perú. Y si alguien intenta minar la legitimidad del presidente Ollanta Humala, nosotros vamos a salir a defenderlo. Lo inverso también es cierto. Si el presidente Ollanta Humala se sale del marco democrático, podrá entender que también vamos a decir nuestra voz. Hasta ahora no se ha salido. No, para nada. Y entonces, ¿por qué esta advertencia acerca de la militarización? Es que, no saquemos de contexto el tema. Cajamarca se complica con Conga. Y hay posesiones encontradas. Y una de esas posesiones era enviar fuerzas policiales y fuerzas del ejército. Lo que he dicho yo desde Marruecos o desde Madrid es, no creo que sería sensato la militarización de los conflictos sociales. Porque el Perú, Raúl, no aguanta otro baguazo. Sí. Pero sin embargo, por eso vuelvo a ser impertinente, cuando se habla de militarización, y en las presentes circunstancias en las que está el señor Humala, uno parece que hace referencia a usted, ¿a qué? Al hecho de que en verdad los principales consejeros y el mayor reposo que va teniendo el señor Humala en su administración, es precisamente, como era inevitable, puesto que él es militar, tiene una generación militar, tiene una promoción, tiene consejeros, tiene amigos y compañeros. Todos ellos en realidad pertenecen a la esfera militar, no por un ánimo antidemocrático, sino simplemente porque vaya, es simplemente como cuando usted recurre a sus amigos de la universidad o recurre a sus amigos, en fin, que lo han acompañado en la vida política. Son dos temas distintos, ¿ah? Un tema que tú estás tocando, que es cómo el presidente Humala se rodea de asesores militares, ese es un tema. El tema mío era cuidado con la militarización de los conflictos sociales, es decir, de enviar contingencias de las fuerzas armadas y policiales a enfrentar. Eso no ha pasado, ha pasado al contrario que hoy en día tenemos la República Independiente de Cajamarca. No ha pasado, no sé si la República Independiente de Cajamarca, pero lo peor que hubiera pasado es ir con todo y la sugerencia era el diálogo. El diálogo, yo creo que el presidente Humala mismo y el primer ministro están haciendo esfuerzos extraordinarios. El comunicado que acaba de leer es una muestra contundente de que el primer ministro está dispuesto a ir a Cajamarca. Bueno, esos son los puentes que hay que tender, porque lo otro es lo mano militar que nos termina con los moquehuasos o los aguasos. Y eso enciende la pradera, Raúl. Eso es lo único que estoy diciendo. Dialoguemos. Ahora, separemos la paja de trigo, porque también ahí hay metido varios grupos que le están echando gasolina al fuego. Y yo estoy seguro que el presidente está utilizando un componente de inteligencia para saber quién es quién. Lo digo yo ahora en retrospecto, después de haber sido presidente y también haber tenido dificultades y seguramente mis propios errores. Mi consejo es inteligencia, diálogo, busquemos qué podemos hacer. No podemos truncar las inversiones. Pero, por favor, los empresarios tienen que invertir un poquito más en las tecnologías para no contaminar el medio ambiente y hacer partícipe a las comunidades de los beneficios que generan los recursos naturales que se extraen. Muy bien, doctor Alejandro Toledo. De veras, muchas gracias. Yo creo que lo que usted ha planteado, esta convocatoria de poder conversar con el señor Humala, también podría encontrar otro espacio que es el Encuentro Nacional, ¿no es cierto? En donde hay una remodelación, Max Hernández se ha retirado, entra una figura importante, un hombre dialogante y pensante. En fin, encontrar aquellas vías que permitan tener un pensamiento común de defensa del sistema democrático, por un lado, y al mismo tiempo, un reforzamiento en el sentido de decir, todos los grupos políticos, casi sin excepción, apoyan aquello que sea buen gobierno. Tres recomendaciones, sugerencias con mucha modestia. Número uno, busquemos un diálogo. No tiene que tener esto pantallas ni ruido, pero en lo privado. Dos, Raúl, es de vital importancia que se cree un grupo anticrisis. Se viene una crisis financiera de enormes magnitudes, y no esperemos que la lluvia nos caiga para después tratarnos de tapar. Y después para resultar todos indignados. Indignados. Y tres, creo que es prudente enfrentar el tema de la corrupción. Hemos entregado un proyecto de ley ayer para la creación de una comisión anticorrupción, la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos, porque eso es un tema que queda pendiente. Yo te agradezco enormemente por la invitación. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Raúl. La verdad, muy gentil. Le agradecemos sobre todo porque en este momento lo que tiene que funcionar es la cabeza y la buena fe. La buena fe. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Nueve.